Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. San Benito inicia la experiencia de la vida en los monasterios en la parte occidental del continente europeo. Pero no es una experiencia que él se sienta a hacerla como quien proyecta una idea para luego desarrollarla. Porque la vida de Benito, su testimonio y su respuesta a Dios fue el ir abriendo su corazón a aquello que el Señor le pedía. Él se retira en un primer momento, después de realizar estudios en Roma, se retira en una montaña, en una cueva, para hacer una experiencia de vida de oración, de vida de encuentro con el Señor, al estilo de los padres del desierto, de Antonio Abad también y de otros padres del desierto, que inspirados por los antiguos profetas, que inspirados por la vida del bautista, que inspirado también por los momentos en que Cristo se retiraba en soledad a encontrarse con su Padre, él va allí a hacer la experiencia de su encuentro personal con Cristo. Y es allí el punto de partida de la vida de Benito, donde él va a comenzar luego a crear, a invitar a muchos otros a que sigan a Cristo con un estilo de vida muy particular, un estilo de vida determinado por la oración y el trabajo. Benito va a ser el fundador de la Europa o el refundador de la Europa cristiana. Él va a ser el fundador de los monasterios, que luego se van a esparcir después del siglo séptimo por toda Europa. Y que van a ser las cunas y que van a ser los grandes centros de catequesis, de evangelización. Van a ser también centros de cultura, de ciencia, van a ser también centros de trabajo y de desarrollo artesanal. Benito les enseñaba a aquellos que querían seguir a Cristo a través de la vida monástica, dos cosas. La primera, ora et labora, oración y trabajo, como medios para encontrarse con Dios y para perfeccionar este mundo, para santificar este mundo. Ora et labora. Y luego, después de su experiencia allá en esas colinas italianas, en su viaco, él va también a dejarnos como tesoro para la vida de la iglesia, y no solamente para la vida de la iglesia, para el cristianismo y no solo para el cristianismo, sino para toda la humanidad. Benito dirá aquel mandato que está inspirado en el evangelio. Él lo dice con otras palabras. El evangelio y la sagrada escritura nos dice, amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, toda tu alma, a tus hermanos y a ti mismo. Benito dirá esto pero con otras palabras No anteponer nada a Dios Y no anteponer nada al servicio a los hermanos De hecho, estas eran las dos grandes luces que guiaban O dos grandes faros que guiaban toda la vida en los monasterios benedictinos El amor a Dios en todas las cosas Y el servicio a los hermanos de la comunidad El antecesor del querido Papa Francisco, el Papa Benedicto Ha escogido este nombre precisamente, Benedicto por San Benito Y lo escogió para recordarle a la Europa cristiana del siglo XXI Las raíces de su identidad O más que a la Europa cristiana del siglo XXI Para recordarle a la Europa descristianizada del siglo XXI Donde está la raíz de su identidad europea Está precisamente en el legado que dejó San Benito Junto con los monasterios entre el siglo VI y el siglo X, siglo XII Y que construyeron lo que es la cultura europea El Papa Benedicto recurría a la invocación y a la intercesión de este santo Para recordarle a los hombres del siglo XXI Donde están las raíces de lo que somos En el legado de los monasterios Que son centros de cultura aún Que son centros de oración Que son centros de santificación Pero también las raíces estaban en ese hombre Que no sacó de lo suyo Sino de aquello que había recibido De su experiencia con Dios De su experiencia con la Sagrada Escritura De su experiencia con el silencio En el cual encontraba el amor de Dios Y vemos como es la vida entonces de los santos No anteponen nada a Dios No anteponen nada al servicio de los hombres Al contrario Hacen de estos De estas dos verdades Dos grandes faros Que guían Su vida Y que luego se transforman ellos En un faro Que toma luz De la una y de la otra Para iluminar la humanidad San Benito también lo conocemos nosotros Por la medalla La invocación Para defensa y protección Del enemigo Precisamente por eso Porque el enemigo lo atacaba Porque su amor a Dios era decidido Porque su amor a los hermanos era decidido Y él tenía que Luchar contra sí mismo Y contra las tentaciones del demonio Que lo atacaban No con miedo Sino para que su respuesta a Dios Fuera generosa Y para que el vencer la tentación Fuera para la gloria de Dios Quien lo había llamado Y a quien él había encontrado Pablo VI El Papa Santo Pablo VI Durante los trabajos del concilio Vaticano II En 1964 Va A esta cueva En Subiaco En visita Como un peregrino Para que en medio de la Reforma Que se estaba realizando En la iglesia a través De la asamblea conciliar Pedir la intercesión Y también recordar el ejemplo De aquel Que había también querido La reforma De la iglesia Y la reforma De la vida cristiana Para hacerla nuevamente brillar Para hacer Que se transformara En luz En antorcha En faro Que guía a la humanidad Y fue hasta allá Pablo VI Como peregrino Junto con padres conciliares Para recordar Estos dos Importantes tesoros Que nos dejó San Benito Oración y trabajo Oración y trabajo Y además Este gran legado Que dejó Y que era El espíritu Que animaba La vida En los monasterios Y continúa Animar la vida En los monasterios Benedictinos No anteponer Nada a Dios No anteponer Nada a Dios Y hacer Cada vez Más Profundo Más Entregado El servicio Y la caridad Con los hermanos Cuando Vemos algunas pinturas Que relatan La vida De San Benito Encontramos Algunas muy particulares Que reflejan Que reflejan Un poco Las historias Y algunas Leyendas Que giran En torno A la vida De San Benito Y a la vida De la comunidad Cómo Él reprendía Fuertemente A los monjes Que se olvidaban De este Mandato De no anteponer Nada a Dios Y de servir A los hermanos En todo Y vemos Cómo Él En estas pinturas Reflejan Aquellas historias Cómo Él Reprendía Fuertemente No Al discípulo Sino Al demonio Que tentaba Al discípulo Y de allí Donde viene Esta gran tradición De la medalla De San Benito Ipse Venena Vivas Bebe Tu propio Veneno Es decir Yo no quiero La tentación Que me pones Delante Yo no quiero El veneno Que me pones A frente Sino que yo quiero Aquello Que es Servir siempre A Dios Y servir siempre A los hermanos Y evidentemente Hablar Del legado Cristiano Que dejó Benito Para toda Europa Significa también Hablar Del legado Cristiano Del legado Del evangelio Que nos llegó Desde Europa Hasta estas tierras Americanas Detrás De toda la obra De la evangelización Es posible Rastear Aquellas Inspiraciones Que en su regla San Benito Había dejado Y que muchos De los que Vinieron a estas tierras A evangelizar Conocieron Y sirvieron Y construyeron Aquí también En estas tierras Americanas El reino De Dios Con oración Con trabajo Con no anteponer Nada a Dios Y con servir Siempre A los hermanos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo